¡Llegó la nueva noticia! Gente rumbera de Pereira, en el 2018, Viejoteja la Santísima vuelve con sus grandes eventos. ¡No te equivoques! Te esperamos este domingo 18 de marzo, en la sede del Sindicato de la Rosa de Dos Quebradas, a partir de las 6 de la tarde. ¡Disfruta la mejor música y animación con los DJs de la Santísima, Retro y Coco! Será una noche llena de sorpresas y un ambiente espectacular. Además, puedes ganarte una rumba con la Santísima, más garrafa de guaro. Informes en el 312-259-7056 y en el 322-315-4490, cover, solo 5.000 pesitos. Viejoteca la Santísima, una rumba celestial. Viejoteca la Santísima. 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 Gracias por ver el video